La cónsul Han Li, quien de vuelta a su país acogerá jubilación, destacó los lazos históricos, culturales y comerciales que unen a China con el norte de Chile, y en particular con Iquique. Dijo que su país ve con mucho interés el crecimiento de nuestra zona para implementar futuros proyectos de desarrollo. Estoy muy contenta de estar acá porque encontramos en una ciudad más lejana de China, lindo paisaje, agradable clima y sobre todo una gente muy amable con nosotros. Y además, el norte de Chile es muy importante también para China porque tenemos acá una comunidad muy grande y también muchos intercambios de la zona con China. La diplomática también valoró los esfuerzos del alcalde Jorge Soria por estrechar los vínculos entre su país e Iquique y destacó su trabajo en pos de la integración sudamericana. Señor Jorge Soria, revuelve a ser alcalde de Iquique, le felicitamos al tomar la posición de este puerto importante. Y creo que la relación amistosa y cooperativa entre China y Chile es una idea y una gran voluntad de toda la población, los dos pueblos y los dos gobiernos. Entonces, creo que todos nosotros estamos esperando un futuro más brillante, más consolidado. Han Li indicó también que su país está interesado en invertir en América Latina y en Chile en particular como parte de su plan de expansión comercial y que en este esquema Iquique resulta particularmente relevante por su vocación integradora y por sus ventajas comparativas desde el punto de vista comercial. El gobierno chino está estimulando a las empresas estatales o incluso también privadas a hacer su inversión fuera del país. Sobre todo durante los últimos 40 años China está fortaleciendo las relaciones con América Latina, igual con Chile. Chile es un país importante en relaciones comerciales y cooperativas con China. Bueno, siempre estamos dispuestos, solo cuando acá tiene buen proyecto o tiene condiciones favorables hacia esas inversiones externajeras. La cónsul reiteró que el fortalecimiento de los lazos comerciales entre China e Iquique forman parte de una tradición que comenzó hace muchos años con la llegada de los primeros inmigrantes asiáticos a estas tierras y con el aporte que ellos entregaron para la formación incluso de la identidad local. Desde la historia China tiene su historia en la vida del norte de Iquique y además en la actualidad tenemos acá una comunidad, un grupo de empresarios importantes que está haciendo su esfuerzo para impulsar negocios entre ambas partes. Y además ya está empezando algunas inversiones como energía renovable o maquinaria grandes para minería, pero todo esto ya está fortaleciendo las bases de impulsar este tipo de relación. Han Lee es un diplomático de carrera que inició su servicio en el año 1974 y que la mayoría de su trayectoria la ha desarrollado en Latinoamérica y estuvo representando a su país en Colombia, Uruguay, Argentina, Cuba, España y desde hace tres años en Iquique, Chile. Desde el primer día de mi llegada aquí las autoridades, tanto de Intendencia, Gobernaciones y Alcaldías, siempre nos han ofrecido sus buenas colaboraciones y la comunidad china también. Entonces estoy aprovechando para agradecer a las autoridades civiles y de Fuerzas Armadas, Calamineros y BDI y agradecer a mis compatriotas. Han Lee, quien dejará a nuestro país a mediados de julio, será sucedida en el cargo como cónsul general de la República Popular China en Iquique por otra mujer y diplomática de carrera, cuyo nombre es Hian Yu Li, quien anteriormente representó a su país en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, y que viene a Iquique luego de ejercer como cónsul en África del Sur.